Iniciamos este bloque en la provincia Sánchez-Aramírez, donde un incendio destruyó parte de un depósito de una empresa de esta localidad. Nuestro compañero Dauri Reyes se encuentra en directo para informarnos de todo lo que sucede en esta parte del país en un resumen de informaciones. Buenas tardes, Dauri, cuéntanos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Como acabas de decir, parte de un almacén en una tapicería de Cotuy fue reducido a cenizas fruto de un incendio que tuvo la pronta intervención del cuerpo de bomberos de esta ciudad, evitando que las pérdidas fueran mayores. Por el momento, un equipo de técnicos trabaja en la investigación para determinar la causa de este siniestro. Por otra parte, la Universidad Uteco hizo entrega al Codia de los terrenos donde será construido el edificio que alojará esta institución, en la provincia Sánchez-Aramírez. El tiempo que tenemos acá en la provincia de Sánchez-Aramírez, aproximadamente 20 años, es alquilado. A veces nos piden el local, tenemos que salirnos, hacemos inversiones en los distintos locales, esas inversiones se nos pierden. Cumplí un sueño de más de 20 años que el Codia andaba vagando por algunos de los barrios de Cotuy. Hoy ya tendrá su propia casa club. Y esta iniciativa que estamos emprendiendo la tarde de hoy, vendrían a fortalecer lo que sería esa carrera de ingeniería civil que tanto se necesita en esta provincia Sánchez-Aramírez. En una última información, el senador de la provincia Sánchez-Aramírez, agrónomo Félix Vázquez, entregó dos modernos autobuses a estudiantes de varias comunidades. Durante el acto, el legislador fue reconocido por sus aportes a la educación en la provincia Sánchez-Aramírez. La Asociación de Estudiantes del Distrito Municipal de Platanal reconoce al senador Félix Vázquez como el padre de la educación de Sánchez-Aramírez por sus grandes aportes a la educación. Dicha entrega fue realizada en los distritos municipales La Cueva y Platanal, en esta localidad. Por el momento es toda la información desde la provincia Sánchez-Aramírez. Ahora regreso contigo al estudio.